hola qué tal amigos hoy les voy a enseñar cómo hacer unas maceteras desde su casa bien sencilla con cosas recicladas verdad muy fácil de hacerla esta cajita me la regalé a mi amigo ahora la voy a forrar voy a poner dos tipos de tierra listo muy fácil aquí tengo este tipo como de nylon puede ser varios huequitos muy fácil de hacerlo muchachos anímense aquí está voy a apreciar mucho verdad la cortamos estoy grabando con mi niño rica tia Rita primero abajo lo que va a hacer la va a tener humedecida la tierra puntos buenos que tienen que dar la tierra bien con mucha agua la tierra la tierra está abriendo toda porque la voy a ocupar toda la tierra listo entonces voy poniendo así la carita muy fácil de hacerla reciclado reciclado un macetero entonces aquí voy a comenzar una huerta en mi casa desde cero verdad la voy a pintar la voy a forrar voy a pintar la madera los bloques todo muy lindo acá en mi propia casa mi huerta tengo que hacerla así toda la tierra tengo que hacerla así toda la tierra para que no super fácil voy a mojarla bien voy a mojarla bien tia Rita mucha agua y listo muchas gracias aquí te voy a tener informado como va todo con las semillas que germine muy fácil de hacerlas así quedo muy linda y y y y y y